Para evitar accidentes, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora exigió mejoras en el acceso al Departamento de Agricultura, Ganadería y Veterinaria de la Universidad de Sonora. El secretario general del STAUS, Cuauhtémoc González Valdés, explicó que se requieren señalamientos, acotamientos y reductores de velocidad para acceder al departamento situado en la costa de Hermosillo. Sin precisar detalles, el líder sindical puntualizó que han ocurrido accidentes que involucran a estudiantes, así como a maestras y maestros. El secretario general del STAUS indicó que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Veterinaria de la Unison también requiere alumbrado público. La mañana del miércoles, estudiantes, trabajadores administrativos y académicos agremiados al STAUS protestaron en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Veterinaria de la Unison para exigir mayor seguridad al acceder al campus, informó para Sonora a Diario, Mari Montijo.